Música En tu esperanza vecina, tu banda y la tienda Meditarle amor En tu esperanza vecina, escribiendo tu nombre En tu corazón Música Esta vez comiendo el río, las formas pasaron La noche cayó Música Tengo tu cara cantando, un broma de interés Y a decirle adiós Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!